Yo nunca he sido feliz, las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volvieran a ser, me daba una traición grande Yo no soy feliz, en el día me fumo la gui Hey, de ella es Chile, siempre ando relajado pensando Cómo hacer más dinero, cómo hacer este pedo Pero me la paso como mi sonbo y yo, yo Tenemos problemas y por eso fumamos Por el barrio quemamos a diario Por el barrio quemamos a diario Ando bien alocado Esos son códigos de barrio Mi vida se torna gris En tus mones no aguantas más que a nadie Ya me fui de felicidad De una, dos, tres, así me quedé infeliz Ya no sé qué hacer aquí, me siento como si no existo Me siento solo en este momento Yo soy yo Ya ni mi jefa me aguanta, ya Voy a andar quemando planta, ya, 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 ya Yo era todo de drogo, yo, yo Y el recuerdo de chiquillos Siempre fumamos un cigarrito Ya crecí, ya tengo mucha planta Ya fumo de la amada procura yo Al Chile no se me viene nada Yo, 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 esta iglesia escucha como el Chao del Ocho Chavo del Ocho, Pinocho, se esconde en un guacho y se fuma otro pocho Me recuerdo que de morrillo la vivía bien sencillo y ahora que he crecido me he dado cuenta Que esto ha salto es fácil como pensaba, la vida me ha demostrado que estoy mal Los peces beben y beben y más, ya, 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 ya Y yo tomo y yo tomo cada vez más Siempre ando pasados de lanzas, ya, ya, ya Todos los días quemando esta planta Alocado yo me la paso, cuando salgo me prendo un gallo Madre